No puedo vivir como vivo Como vivo, solamente cuentes verás Y es que no puedo seguir como vivo Solamente cuentes verás Y la verdad, el tiempo no cuenta Y cada día contigo quiero estar Y a mis errores no me dejan Seguir viviendo mi necesidad Pero con tu amor, que me da la paz Puedo entender, si yo de verdad Y yo solo sé, que no estás ahí No puedo resistir tus manos sobre mí Y es que no puedo vivir como vivo Solamente cuentes verás Y es que no puedo seguir como vivo Solamente cuentes verás Una vez más Solamente cuentes verás Solamente cuentes verás Solamente cuentes verás Que sin tu amor no puedo caminar y así Ahora comprendo, ya entiendo Que cada día es un día menos No soportaría más no verte Y en mis sentidos no sentirte Pero con tu amor que me da la paz Puedo entender, existo de verdad Y yo solo sé que tú estás ahí Necesito ver que tú estás ahí ¡Juntos! ¡Y es que! ¡Juntos! 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 Y es que no puedo seguir como vivo Llamas de esto es que en verdad Y es que no puedo vivir como vivo Solamente esto entenderás Y es que no puedo sentir como vivo Solamente esto entenderás Una vez más Y es que no puedo sentir como vivo Solamente esto entenderás Y es que no puedo sentir como vivo Solamente esto entenderás Gracias 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 Gracias